hola chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo acá al maravilloso universo de avatar world hoy les traigo algo donde realmente lo van a estar disfrutando muchísimo vamos a hablar sobre un nuevo sorteo vamos a estar hablando sobre pequeños hacks y secretos vamos a hablar un poquito de todo y ustedes van a ser los protagonistas de este vídeo pero antes si quieres saber todos los secretos que ocurren acá en avatar world si te gusta saber sobre las nuevas actualizaciones de tu juego preferido recuerda recuerda muy importante muy muy importante chicos miren miren esto miren esto suscribirse si suscríbete suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo quiero un carita que está la pizarra está buenísima no hay encima de diferentes colores está realmente hermosa pero por eso tienen que hacer caso porque si no la pizarra se va a borrar y va a dejar de existir chicos es horrible eso así que tienen que suscribirse si vamos a volver a colocarla ahí miren qué bonita que queda está realmente genial bueno nuevo sorteo yo lo habían dicho el otro día bueno el nuevo sorteo va a incluir este paquete el paquete de los los rollers no sé a dónde vamos a tener esta nueva ropa tan hermosa y no solamente eso sino que también los nuevos patines los nuevos roller que están realmente divinos yo ya lo compré porque quiero mostrarle un par de cosas hay un par de está que están realmente muy 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 buenos la verdad que está increíble o sea 36 accesorios de ropa 7 nuevas animaciones son muchas más animaciones en realidad y ahora cuando lo vean van a decir no puedo creerlo necesito este paquete en mi vida así que vamos a estar sorteando este paquete ahora quiero saber les gustaría que haya un sorteo por semana o que sea un sorteo cada dos días y que el anunciado sea acá mediante un vídeo así el ganador va a ser anunciado en un vídeo y cómo puedes participar es muy fácil solamente tenés que suscribirte activar la campanita dejar un like y un comentario es súper fácil participar de los sorteos tenés que seguir todos esos pasos suscribirte activa la campanita deja tu like y un muy lindo comentario si es nada más súper fácil participar del sorteo aparte recuerden que quedó acumulado el premio anterior sea que el próximo ganador se va a llevar el paquete de las rollers se va a llevar además presten atención chicos el paquete push pops y no solamente eso también se va a estar llevando el baby shower chicos no sé ustedes pero a mí me encantaría ser la próxima ganadora de este sorteo o sea yo quiero ganarme todo esto está realmente buenísimo a mí me encanta no sé a mí me encantó yo yo necesito realmente todos esos premios los necesito realmente yo les voy a estar mostrando precisamente un hack un secretito que tiene que ver con esto de de los roles como pueden ver estoy vestida normalmente y tengo acá en un costadito los patines para que puedan ver porque son necesarios primero y principal les voy a estar enseñando las animaciones que tiene estos patines bueno primero que cuando caminamos patinamos en realidad no caminamos y tenemos esta animación miren qué buena que está está realmente muy muy buena tenemos esta como que nos tropezamos de ahí un poquito tenemos este saltito y tenemos este que vamos con la patita así para adelante que está realmente muy muy lindo la verdad hermoso después como pueden ver son todas las animaciones de siempre las normales pero en este caso no me voy a poner los rollers los voy a dejar en un costadito y lo que vamos a necesitar es esta esta como digamos mantita no lonita porque como una lonita del sector de ballet de la escuela de ballet vamos a necesitar eso pero tenemos que tener puestos zapatitos normales como pueden ver yo tengo puestos zapatitos normales entonces cuando uno pisa sobre esta alfombrita tenemos diferentes tipos de posiciones de baile como pueden ver tenemos esta tenemos esta quedamos altitos así tenemos esta por ejemplo ven tenemos diferentes posiciones de baile que están realmente muy muy lindas están hermosas y bueno la cuestión es que vamos a ver si me sale no cuando estamos haciendo una pirueta le tenemos que colocar los patincitos y debería estar saliendo no salió en ese momento vamos a probar de vuelta tendría que estar funcionando este hack vamos a ver si es realmente o sea si sale realmente no o sea quizás no sale vamos a probar con uno que no tenga que saltar vamos a ver no sale chicos o sea que es mentira este hack este hack es mentira vamos a probar una vez más vamos a probarlo una vez más a ver qué pasa yo quiero que me salga yo quiero que me salga este hack no puede ser que no salga vamos a hacerlo y no no sale este hack no nos deja hacer las animaciones de los de los zapatitos pero bueno estaba bueno pensar que podríamos llegar a hacer más animaciones pero no nos ha dejado como que nos va abajo de coso pero bueno aún así todos tenemos un montón de animaciones que están realmente muy 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 lindas y no verdad no me voy a quejar así que chicos quiero que me vayan dejando en comentarios ustedes qué piensan sobre esto sobre lo de realizar un nuevo sorteo y que sea anunciado mediante vídeo y no durante un directo me gustaría saber lo que ustedes piensan qué es lo que creen que sería mejor sí pero ya saben que sí o sí para participar tienen que suscribirse activar la campanita y obvio dejar un muy lindo comentario y un like así que chicos espero que hayan disfrutado muchísimo de este vídeo recuerden que los quiero mucho y nos vemos en un ratito súper chiquito nomás chau chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia